¡Ay, güey! ¡Ganadito! ¡Ganadito! ¡Órale! ¡Qué buen recibimiento! Gracias por tantos aplausos, público adorado. Gracias por estar aquí gozando con este platanote. ¡Ay, güey! Oigan, y a ustedes que les gusta la televisión, a mi público, les voy a recomendar una serie. ¿De Netflix? No, una serie de abdominales. ¿Están bien gorditos todos? ¡Ven a más! ¡La señora de Rosa! ¡Ay, parece Barney! ¿Barney? Sí, bien barnicio. No, no, no. Y mira, el gordito. ¡Oy! Ese es el gordito Transformers. ¿Por qué Transformers? Porque levanta los brazos y se le salen las llantas. Silencio. Vamos a ponernos serios porque... Música de silencio. ¿Qué pasó? Si digo silencio, no toques nada. Fíjese que se puso bien mal a mi esposa. Sí, la llevé al doctor y le digo, doctor, mírela. Mi esposa viene bien malita. Y me dice el doctor, híjole, ¿sabe qué, señor? No me gusta el aspecto de su esposa. Le digo, a mí tampoco, pero su papá es millonario. Es que la verdad, con dinero puedes hacer lo que quieras. Por eso dicen que con dinero baile el perro. Música de perro. Espérame, 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 espérame. Espérate, ni bailes, pendejo, que no te va a dar dinero. Es un dicho nada más, Villalpando. ¿Eh? Ya, échate. Digo, échate. Y te echas. Quédate ahí, más bien. Es que con dinero puedes comprar todo. Bueno, hasta un mundial, imagínense. Fíjense, dicen que Qatar le pagó a la FIFA 880 millones de dólares para ser los anfitriones de la Copa del Mundo 2022. ¿Eh? O sea, miren nada más, Qatar comprando un mundial y México que no puede comprar su paz a los cuartos de final. Bueno, fíjense, la única vez que la selección pasó a los cuartos fue una vez que contrataron unas prostitutas. Ay, señora, los cuartos del hotel. Por eso todos deberíamos de tener mucho dinero para hacer lo que nos pegue. La regalada gana, ¿poco no? Sí. Oye, como el dueño del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, este Robert Kraft, fíjense, él estaba acusado de pagar prostitución ilegalmente en un local de masajes, eso es de final feliz. Resulta que llegó a una negociación para no pisar la cárcel. Sí, siempre y cuando acepte su culpa y asista a una clase de los peligros sobre la prostitución, imagínense. Él dijo que en caso de asistir, él sería el maestro. ¿Por qué? Sí, para probar a la salud. Es que ya ven cómo teniendo billete haces lo que quieres, ¿no? Bueno, hasta puedes encontrar esposo. Sí, fíjense, como un empresario tailandés que ofrece 300 mil dólares más la herencia de su fortuna a quien se case con su hija. Oh, véanla. Ay, mi amor. Como condición, esposo, que los candidatos deben hablar inglés y chino. Sí, que el joven sea trabajador y haga feliz a su hija. No, hombre, pues yo le voy a mandar un mensaje, pero en chino. A ver, música de la China. ¡No! De la China, de esta, de Amanda Miguel. Ah, no es cierto, era broma. No, 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 ya. Señor suegro, le voy a mandar un mensaje en chino. Aquí estoy. ¿Qué quiere decir en español? Elíjame a mí. Bueno, con decirles que continuo puedes comprar lo que tú quieras. Bueno, hasta puedes comprar una modelo para quitarle la virginidad. Como en el caso de la modelo Malula, Maluma Mamadas Das. ¿Qué? Maluma Mamada, Mamadas Das. Maluma Mamada. Maluma Mamada. Esa mera, sí. En el caso de la modelo, esta cacuna matata. O no sé qué, es que no lo puedo pronunciar. Bueno, pues resulta que vendió su virginidad en 3.5 millones de dólares. ¡Órale! Y solo era una hora, tres posiciones, pago en efectivo y no incluía el cuarto, imagínense. No, ¿saben qué? La verdad, la verdad, yo a ella le pondría un local de flores. ¿Por qué? ¿Que no ves que le encanta que le desfloren la margarita? Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Gracias!